Mi mamá nunca volvió, oh no Es el vacío, vacío de la mañana No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todas las canciones de aventura le encantan ya la hecha. El hecha me tiene hasta aquí, que quiere que nos juntemos para escuchar varias canciones. A ti que le manden un... Una mega mezcla. Yo se la llevo, ¿no? Yo se la llevo, ¿no? No, es de aventura que lo quiera. Señores, ya es la última semana del reencuentro de aventura. Para mañana, miércoles, todavía usted puede comprar boletos y enfriarse con esa jeva que usted le ofreció sus boletos. Y usted está equipando ganárselo aquí en la mesa. Ya lo sabe. Vaya, tíquenme a hacer un tocam ahora mismo. Markel, 1212-923-3737 para que usted esté ahí presente.